Muy buenas gente, ¿cómo les va? LuquitasKai89, ¿quién les habla? Hoy les traigo otro episodio más de El Grande Té Si se recuerdan, en el próximo, en el próximo, no, en el anterior episodio Nos despidieron Así que vamos a dar Options, Avanzar Contrato terminado, mirá, me ponen un sellito y todo ¡Qué hijos de Remil! Termina en los puestos altos, decía Mirá vos, es la primera vez que me pasa No me queda otra que firmar Y a ver qué Voy a ganar el Kini6, me voy a hacer multimillonario Mejor dicho Mirá, voy a ser un YouTuber Voy a ser un YouTuber famosísimo de la Argentina El más grosso, el que va a tener todo lo que quiere ¿Qué sé yo? Porque, yo si digo algo, se cumple ¿Qué pasó? Ya veo que me despiden, me despiden de Independiente ¿Qué pasó? Me despidieron Ya veo que termino jugando con Penko en Atlético de Rafaela No es por despreciar a Rafaela ¡Ja, ja, 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 ja! Rafaela busca técnico A ver qué otros equipos hay Quilmes Codoy Cruz Defensa y Justicia No lo puedo creer Portugal, no me quiero ir a otro país Quiero jugar en Argentina Y estoy obligado a Rafaela Que encima Cumplí Alvertengo Después lo vendí Yo no lo puedo creer Qué bronca Que todavía sigo con la bronca A ver Quilmes Suárez Carrasco Martínez Ah, ah, ah Esperá Sarmiento está ahí ¿Por qué está Sarmiento ahí? Espero que no lo hayan vendido Vodoy Cruz Con Moyano Aquino Garro Y Banfield Banfield Bertochi Terchia ¡Ay, ay, ay, ay! Qué difícil Situación Mirá vos Atlético de Rafaela Tiene 400.000 Para gastar Pero con 400 Si me voy aquí No es el que más me... Vodoy Cruz Banfield Banfield No, descartado Es lo mismo que Quilmes Casi Estoy entregado de Cruz Terchia Con Rafaela Y Quilmes ¡Ay! Quilmes, Quilmes, Quilmes Hacemos la Gran Caruso A ver, objetivo Puesto de la Liga Evitar terminar en los últimos puestos Me gusta Termino a mitad de tabla Termino a mitad de tabla Evita terminar en los últimos puestos Esos son los últimos puestos Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta A ver... Bueno, entonces Le doy una posibilidad A Banfield Lo que pasa es que no me muestra Qué otros jugadores hay No, Banfield Quítale con Banfield Es Rafaela Rafaela no Qué tarado Defensa y justicia Perdón Defensa y justicia Lo que pasa es que te ponen FL Varela Y veo el escudito verde Y va Banfield Pero no, es Varela Claro Qué tarado A Díaz Fernández No lo veo Que lo deben haber vendido Quilmes También tuve ¿Sabes qué? Me voy a Quilmes Listo Hacemos la Gran Caruso Lombardi Caruso Caruso Evitar terminar En los últimos puestos De la Liga Está bien Vamos con Quilmes Entonces Listo Ya puse el gancho Vamos a la oficina A ver qué nos dice Objetivo de la Liga Consejo de tener Una temporada exitosa Es objetivo también Se puede alcanzar En una copa Pero no se cumple la Liga Etcétera Todo lo que te dicen Vamos a ver Qué tenemos En el plantel Vamos a ver Primero las transferencias Cuántos tenemos Tenemos 4.000 Y pasa que yo ya Tengo todo No No llego A nada No llego Estamos Complicadísimos Si aceptan No quiero modificar Nada Vamos a ver En el plantel A quién tenemos Usa nerd Bueno Vamos A la típica Relogiada De los jugadores No hay mucho control Penales Bajamos Bueno Ahora vas a estar Viendo Conmigo Las estadísticas Las voy a ir mostrando Así nomás Yo después La voy a ver Voy a hacer un corte Cuando Termines de ver Este Safarías Me gusta Me gusta A mí mucho Y bueno Voy a analizar Ya voy a tener Todo preparado Para que En los siguientes minutos Ya veas A quién decidí Dar el raje A quién no A quién voy a comprar A quién voy a traer Pibes libres Acá El muchacho Que se me lesionó Pase corto Bueno Me gusta Tiene fuerza De tiro Creo Y pase Está perfecto Arrasco Sí Va a estar muy lindo Va a estar muy Muy emotivo Oh mirá Con kilmes Tiene que evitar Tiene que tratar De perder Lo menos posible Todo lo que vos quieras Pero Este Hay que ganar También ¿Entendés? Hay que ganar Así que vamos a tratar De dar lo mejor En kilmes Para que no 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 Fruste Frustre Tram Tram Se me lengua la traba No se nos frustre Tram Tram Dios O sea Para no tener Una mancha En la carrera Importante A ver Benítez Fuerza A ver Cómo atajás Estamos medio en el horno Te digo Estamos en el horno Estamos en el horno Estamos en el horno Sí señor Cabrera Bien Cabrerita ¿No es técnico Cabrera? Creo que sí A ver Otro Fuerza Tiene Y No Tiene mucho Este muchacho Estamos en el horno Acá hay uno Que Bien Bien Potempo Argentina Argentina Obviamente Si hay jugadores Que no son Argentinos Lo lamento Pero Si tenés tele Ahí te ves Porque la verdad No Quiero tener Argentinos A ver cuántos Suplentes Hay No hay muchos Suplentes Ya sé Disculpen Pero bueno Si quieren adelantar El video Lo adelantan Yo estoy mostrando Los stats Los stats Como se digan Estadísticas Estamos muy en el horno Vamos a tener que traer Pibes A préstamo Por lo menos ya sabemos Que Tevez Es un gran jugador Vamos a traer Un par de independientes Seguramente Que lástima Ahí Las inferiores Del rojo Que teníamos Y vamos a tener Un gran equipo A futuro La primera vez Que me pasa esto Jugando el FIFA Debe ser Una de las cosas Buenas que tiene El FIFA 15 Es un poco más real No funcionás En el equipo Alza la valija Y andate Porque estás En el horno Papi Así me dijo El rojo Y como ves Estoy en Quilmes Ahora Escudero Van a ver Y si no Le reno doy El contrato Teóricamente Estás libre Y si estás libre Sabé lo que lo traigo Bueno Vamos a hacer Un pequeño corte Y luego De los comerciales No mentira Después del corte De edición Vamos a tener El equipo Más o menos Armado Y también Vamos a tener Los jugadores Que vamos a vender Y todo eso Y bueno gente Vamos a ver Acá vamos a vender A Clusener A Siam Pichetti López Y Fioramonti De momento Para tener Un par De pesitos Y poder Traer a Algún Jugador Y oferta De transferencia Por Nicolás López A ver López Bien Bien Así está La oferta Bueno No podemos negociar Mucho tampoco Así que está bien Se vaya Y bueno gente Vino una oferta Por Clusener De 900 y pico Le dije Por un millón Te lo llevas Y bueno Arsenal Estuvo dispuesto A pagar El millón Ahora vamos a ver Si llegan A un acuerdo En cuanto a Fioramonti Lo vendimos A gimnasia Por 300 mil dólares Y bueno Nos queda 250 mil Recibimos una oferta Por montaña Por lo que veo Y era un jugador Que quería venderlo Vamos a ver Si lo podemos vender Aunque sea A 300 A 300 mil Está bien Esperemos que acepten Es un jugador Que no No lo voy a tener en cuenta Así que Perfecto Clusener Vendido Esas son muy buenas noticias Ahora si vamos a poder hacer Lo que quería hacer Que era comprar Al Lolo Miranda Con un enganche Como el Lolo Creo que vamos a andar bien Oferta De transferencia Aceptada Perfecto Aceptó el rojo Bien El Lolo Miranda Ya puede ser nuestra Oferta de transferencia Y bien Estos muchachos Aceptaron Oya Perfecto Le damos a Aceptar Y el Lolo Miranda Nuevo refuerzo De Quilmes Y bueno gente Vamos a ver A Somoza Que va a salir 1.100.000 Le vamos a dar Un contrato Quizás De Vamos a darle Jugador titular Crucial Así Es uno de los mejores Enganches Que podemos conseguir Libres Y de última Más adelante Lo podemos vender Por 1.100.000 Tenemos 8.000 De sueldo Y No sé Si traer Otro defensor O Un Mediocampista Para que ayude Estoy entre estos dos Que ya le había dado Anteriormente Un Un contrato Y No Lo aceptaron Lo mismo Que Somoza Le vamos a dar También Jugador titular Importante Acá Se da Otro Mediocampista Porque vamos a necesitar Gente que llegue Y de última Lolo Miranda Lo podemos poner Como Extremo derecho Aceptaron Los dos Prioridad Somoza Perfecto Y Cáceda Y nos quedamos Con 352 De sueldo Y 36.500 De transferencia Mostramos Lo que es Lo que es El Lolo Miranda Para que vean R3 Ahí está Eso es lo que Es El Lolo No tiene mucho regate Pero es increíble La facilidad Con que mueve La bocha Los pases Es increíble Este muchacho Este Vale la pena Haberlo Comprado Y Acá tenemos A los dos Nuevos refuerzos Somoza Ahí lo están viendo No corre mucho Pero tiene Buenos pases Así que Bien Y Cáceda También paraguayo Dos paraguas Trajimos Muy bien Y ya Nos retiramos Del mercado De pases No creo que Nos quieran Comprar a nadie Más Y si viene Una oferta Dudo que La aceptemos Un measuring Un Bis Chrys Y Un ¡Suscríbete!